Agarra la bandera y avance, agarra la bandera y avance, avance, ahí está, comparta por favor esta información, ya empezó, vamos a continuar en la plaza San Martín, nos vamos a desplegar a la plaza San Martín. Con una salenda, siempre de pie y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción, siempre de pie y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción. Con una salenda, siempre de pie y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción, siempre de pie y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción. No le puse, está avanzando, está avanzando, está avanzando, está avanzando. ¡Eh, eh! ¡Que te pasa! ¡Me puse! ¡No te cojas! ¡No te cojas la ropa! ¡Novoros presistencia! ¡Novoros presistencia! ¡Novoros presistencia! ¡Novoros presistencia! ¡Derechos humanos! ¡Grave! ¡Grave! ¡ Owenza, coarseío! ¡Derechos humanos! No, no jales. ¿Por qué jales? ¿Por qué jales? No jales, no jales. Ábrela, 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 estírenla. Vamos a seguir marchando y vamos a llegar marchando, carajo. Lino y cada rodilla. Vamos a seguir marchando. Esta es, esta es la dictadura. Miren, las policías. Pero acá van a tener que ver. Agarran ahí la bandera. Agarran ahí la bandera. Agarran ahí la bandera. ¡La bandera ha mentido! ¡El pueblo unido! ¡La bandera ha mentido! ¡El pueblo unido! ¡La bandera ha mentido! ¡La bandera ha mentido! para poder joder ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Matar un perro es el niño para poder ser contigo! ¡Pero no ha sido! 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 ¡Acá estamos! ¡Miren las patas! ¡Pero no ha sido! 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 ¡Pero no ha sido Perros, 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 per ¡Gracias!